¿Te sientes un infiel serial? No, no me siento, es que no, no, quiero que entiendan, no, 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 yo no sabría decirte si soy un infiel serial o no porque no he identificado lo que tengo. Pero has salido de todas tus relaciones siendo infiel, Cristian. Bueno, de las relaciones que son públicas y de las últimas, sí, no te podría ayudar, diagnosticarme que soy así porque no lo sé. Tengo una terapia que darme y seguramente me van a diagnosticar realmente lo que soy y sobre todo, hablando del psicólogo, no es que el psicólogo me va a curar. No es que el psicólogo, el psicólogo no te va a curar, olvídate. Pierdes tu plato, tu canje si vas a un psicólogo. No, claro, porque todos esos de las farándulas, todos van a psicólogos por canje, por cierto, no, no, no pagan de su plata, hasta en eso son tacaños. El psicólogo no te va a poder ayudar a ti. Tus problemas van mucho más allá de un psicólogo, va para psiquiatra. Y eso te lo dice alguien que tanto ha recibido tratamiento psiquiátrico como psicológico, porque no está mal ir a un psiquiatra cuando ves que ya no puedes con algunas cosas. Habemos personas que hemos nacido con ciertas deficiencias de sustancias en el cerebro que necesitamos ir a un psiquiatra. Así que eso no tiene absolutamente nada de malo. O sea, no es despectivo lo que le estoy diciendo, es simplemente real. Un psicólogo ya no puede tratar algo así. Las adicciones al sexo, si es eso lo que él piensa que tiene, pues tiene que tratarlo un psiquiatra. Un psiquiatra y tiene que tratarlo con medicinas. Eso es lo que tiene. Ahora, hay otra cosa. Este tipo, ¿han visto la cantidad de músculo que tiene en los brazos? Él por temporadas no ha estado así. Pero muchos de estos musculosos, pues, se inyectan y toman un montón de anabólicos. Muchos se inyectan testosterona. Y por supuesto que la testosterona los tiene también como, digamos, a muchos hombres que ya de por sí generan testosterona, que si se inyectan más, pues bueno, los tiene como, ¿cómo se diría este Patrick ese término para no ser ofensiva a esta hora de la noche? Los tiene bastante calentones, calentones, vamos a decir, vamos a decir tibios, tibios como las de América hoy. Los tiene bastante calentones. Digo yo, ¿no? Pero bueno, sigamos. Dice que la orquesta no sabía nada. Ay, sí, claro, ¿cómo no? Ponlo, ponlo, porque estas mentiras a mí realmente me revuelven el estómago. Ha involucrado a gente, a los chicos en la orquesta, que ellos tampoco tenían nada que ver. ¿La chica nunca subió tu voz entonces? Sí, por supuesto que sí, eso es verdad, por ejemplo, pero que ellos sabían, que ellos sabían lo que pasaba. Eso es mentira totalmente porque yo, mis cosas, yo lo hacía solo. Es decir, yo no le contaba a mi amigo, porque yo no le contaba lo que hacía mal, porque todos tenían familia. No le contaba esto como una hazaña, ¿no? Claro, eran idiotas, eran los de su orquesta. No se daban cuenta de nada. En el bus donde se trasladaban todos, subía la chica ocasional, la que estaba de turno, y nadie preguntaba nada, ¿no? Él le tenía una habitación, una habitación para ahí en el mismo hotel donde se hospedaba toda la orquesta. No, y nadie miraba nada. Otra cosa es que era su jefe, él es el líder de la agrupación, el dueño de la orquesta. ¿Qué le van a cuestionar a si tenga una fila de chicas esperando en la puerta de su cuarto? No le van a decir nada. Además, él le decía a esta chica, y lo hemos visto en la letra, él mismo lo ponía en los chats con los que conversaba con esta última chica, tú eres mi mujer y ellos lo saben, te van a cuidar porque saben que eres mi mujer. Discúlpame. Y ahora las otras no le podían repreguntar, las otras le creyeron todo. Cuando decían lo de la orquesta, la dejaban hablar y hablar. Ay, claro, pues a este hombre ahora, este hombre que toda la vida tiene un historial de engañar a todo el mundo, no por nada le pusimos hace muchos años la nariz más chingüengüenchona de la cumbia. Era por eso, claro, era con un poco de burla y un poco de sentido del humor, pero era por eso que nos parecía un gran mentirosazo, un gran palabreador, porque eso es lo que es. Mentiroso a morir, un infiel redomado, un mentiroso, un desleal, alguien que no puede guardarle fidelidad a alguien y que no tiene sentido el compromiso. Inmaduro total. Y estos inmaduros a veces quieren pues demostrar algo, teniendo la mayor cantidad de mujeres. ¿Qué quieren demostrar? No lo sabemos. Yo no soy psicóloga y menos psiquiatra. Eso lo determinará en algún momento si es que este busca ayuda. Que no lo creo. Para despistar al enemigo, para solamente para que le crean las bobas que trabajan con él. Va a ir donde un psicólogo y va a decir, sí, estoy en tratamiento, claro, ya voy tres meses, cuatro meses. Van dos veces, tres veces y después no van, porque no les interesa mejorar. No les interesa, no tienen la suficiente inteligencia de acá como para querer ser mejores personas. No les interesa. Son tan soberbios porque tienen un aire narcisista. Son soberbios. Ellos piensan que ellos están súper bien, que los que están mal son el resto. El resto tiene que ir a terapia, el resto, los demás. Ellos no. Ellos no, ¿por qué? Son impecables. Súper perfectos. No se dan cuenta que están más enfermos de lo que quieren notar. Y claro, y seguirán estando enfermos durante toda su vida. Seguirán estando mal en su comportamiento. Nunca serán felices. Ni sabrán cómo compartir la felicidad en una familia, con una pareja. No lo sabrán. No saben. Su egoísmo narcisista se los impide. Pero como dijo una vez acá la misma Laura Borlini, si este tipo tiene rasgos narcisistas, no se puede hacer nada. La medicina no puede hacer nada. No hay pastillas para el narcisismo. No, no hay nada que lo cure. Desgraciadamente, pobre de aquellas mujeres que se le acerquen. Pobre de aquellas mujeres que le crean que con él van a tener una relación de larga data. Que con él van a tener una relación emocionalmente estable. No. Eso, con gente así, no. Y miren ustedes en el ejemplo de Cristian Domínguez y miren a su costado y miren a su alrededor, mujeres del Perú. Miren esos síntomas y descubran si tienen alguien así al costado. Y es para que reflexionen y para que tomen decisiones. Porque yo creo que, como digo siempre, todas nos merecemos un amor bonito. No nos merecemos un Cristian Domínguez en nuestras vidas. No. Sigamos. Me siento después, como se dice, caigo de golpe y digo, no sé nada. O sea, yo pensé que dominaba algo o pensé que esto no era una enfermedad. O pensé que esto era algo que yo decidía, simplemente yo lo decidía. Como fumar y no fumar, yo identifico después mi problema. Y yo pensaba que era un tema que yo lo podía manejar. Que es, ya me equivoqué, soy un tonto. No es que no he identificado nada. Es decir, yo pensé que lo podía, ya lo había deducido y sabía qué cosas tenía que hacer y qué no. No, pero que si le han permitido lucirse, decir, tú han sido las mejores abogadas que se ha podido conseguir el Domínguez. Lo han dejado hablar, lo han dejado victimizarse, porque la víctima es él. Él es la víctima. Ni siquiera las mujeres que han pasado por su vida, las que todas las deja con hijos. Pobres niños. O sea, este tipo no tiene ninguna sensibilidad hacia esas criaturas. Porque tú no formas, no vas dejando mujeres con hijos por ahí. No, 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 no. Eso es tener mala entraña. Eso es ser una persona inmadura. Eso es no tener los valores correctos. Eso es no amar a ninguna de esas mujeres. No tienes la capacidad de amar. No tienes. Simple y llanamente. Un hombre como él no tiene esa capacidad. No tiene. Así que las tontas que le creen, pues son eso. Pobres tontas que van a sufrir. A uno, aunque acá creo que de todas las mujeres que él ha tenido, la única que parece no sufrir es Pamela Franco. Aunque esa es la cara que ella quiere dar a través de sus redes sociales. Pero el tema Pamela Franco es otro tema. Es otro tema que en un momento vamos a tratar. Porque como les dije, y les vuelvo a decir a quienes recién se conectan, esta mañana yo mantuve una larga conversación telefónica con Pamela López, la esposa de Cristian Cueva. Y ella me ha contado muchas cosas. Y me ha enviado...